Cuando los particulares advierten algún perjuicio derivado de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indiquen en el artículo 3 de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrán promover un juicio contencioso administrativo como medio de defensa, mismo que será sustanciado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal, además de promover el juicio de la vía tradicional, también brinda la posibilidad de que los particulares puedan impugnar a través de los dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. En este sentido, el tribunal en comento implementó la sustanciación del juicio contencioso administrativo vía electrónica a través del sistema de justicia en línea. Conozcamos más sobre el tema. El sistema de justicia en línea es el sistema informático establecido por el tribunal a efectos registrar, controlar, almacenar y notificar cualquier juicio contencioso administrativo. Este se va a promover y sustanciar el juicio administrativo en línea a través de internet. El juicio en línea es la sustantación y resolución de un juicio contencioso administrativo en todas sus etapas, desde su inicio hasta la conclusión de la sentencia, así como los procedimientos establecidos en el 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluso los que se tramiten en la vía sumaria. El sistema de justicia en línea se originó porque hubo modificaciones en las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal, realizado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2009 y entró en vigor a partir del 8 de agosto del 2011. El sistema de justicia en línea se creó principalmente con el objetivo de agilizar el trámite, así como controlar en mayor medida la información que se maneja y para reducir costos, tanto para autoridades como para los particulares. En cuanto al juicio en línea, se anunció la nueva versión, la cual entró en funciones a partir del 14 de octubre del 2020, consistente en el juicio en línea versión 2.0, que es el sistema de justicia que realiza el proceso consentioso administrativo completo en línea, es decir, desde la demanda hasta la sentencia. Para tramitar un juicio en línea versión 2.0, deberás ingresar a la página que aparece en pantalla para obtener usuario y contraseña. Inmediatamente después serás direccionado a un nuevo formato, donde debes de capturar CUR y datos de la RENAVA. Si la validación fue correcta, se llenará de forma automática los campos de nombre y apellido. Asimismo, se deberá capturar el correo electrónico a través del cual se llevarán a cabo todas las actuaciones. Asimismo, se va a generar una contraseña, la cual no servirá para tener acceso al sistema y se deberá aceptar términos y condiciones. Se procederá a validar las imágenes de autenticación y una vez llenados todos los campos, se deberá dar clic en Regístrate. Se procederá a ver un nuevo cuadro en donde se advierte que se confirma y se activa tu cuenta. Acto seguido, deberás de revisar tu correo electrónico para activar tu cuenta. Al realizar la activación, nos dirigirán a la pantalla de inicio de sesión y se procederán a los campos de correo y contraseña para el ingreso a la plataforma. Una vez ingresada a la plataforma, nos dará una breve guía de las principales funciones del sistema. A través del cual podrás ingresar el registro de una nueva demanda. El sistema del juicio en línea es una herramienta que posibilita la impartición de justicia fiscal y administrativa en el orden federal a través de la tecnología. Este sistema ha tenido una excelente aceptación por parte de los usuarios y con esto, México se pone a la vanguardia con estándares altos de seguridad para la certeza de los particulares.